Música Llegamos al remozado Estadio Kilamapu de Chillán para el tercer campeonato nacional de lanzamientos. Los mejores de Chile en bala, disco, cabalina y martillo intentarán alcanzar marcas para campeonatos juveniles, sudamericanos, iberoamericanos e incluso prepararse como antesala a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Música El lanzamiento del disco en la categoría Menor Varones inauguró la jornada sabatina de Kilamapu. Deportistas del Atlético Copiapoy Atlético Atacama de la Tercera Región, Club Deportivo Bernardo Frelmer y Club Deportivo Windsor School de la Región de los Ríos. Además de Jai Jai y Lausé dieron vida a esta competencia. Rápidamente la atención se centró en tres nombres. Cristóbal Muñoz de la Universidad Católica que en su segundo intento alcanzó los 41 metros y 40 centímetros. Un potente Nicolás Araya del Atlético Atacama sorprendió por su tercer intento, 48 metros y 28 centímetros. Pero Claudio Romero de la UCE quería alcanzar el campeonato nacional. Su segundo lanzamiento registró 46 metros y 75 centímetros. Pero luego de quedar nulos su primer y cuarto intento, Romero llegó a los 49 metros y 89 centímetros quedándose con el título. Fue una competencia difícil ya que Nicolás Araya era mi principal oponente. Él tenía mejor marca que yo en principio pero al final logré superar. Además Claudio Romero cerró una jornada redonda. Aparte del disco, se quedó con la competencia del lanzamiento de la bala categoría menor. El deportista de la UCE lanzó los 5 kilos a una distancia de 16 metros y 23 centímetros. Dejando a Cristóbal Muñoz en segundo lugar y a Nicolás Araya del Atlético Atacama en tercero. Lo principal que te enseña el atletismo es a tener disciplina y ocupar tus tiempos. Ser organizado. Hay que ser perseverante, entrenar todas las semanas. Yo cuando llegué a Católica era solo lanzador de bala, era muy malo en disco. Pero últimamente estos años me puse a practicar más el disco, ver videos de lanzadores profesionales y logré adaptar una técnica aceptable para poder lanzar mejor. Este joven deportista de 15 años, de metro 96 de estatura y estudiante del Colegio San Gabriel, le gustaría seguir los pasos del germano David Storr, múltiple campeón europeo y mundial medallista de plata en Londres 2012. Su estatura puede ser una complicación, pero Claudio sobrepasó este obstáculo. Para mí es un poco más difícil ya que mi técnica al ser alto en bala es lineal y en disco como es rotación entonces no se adapta muy bien. Pero lo puedo manejar bastante bien. Saludado por su hermana y felicitado por su padre, Claudio tiene otro objetivo en mente para esta temporada, obtener podio en bala y disco en el sudamericano de menores de Concordia en Argentina. Mientras en otro extremo de la cancha calentaba Catalina Bravo Aguilera, destacada atleta del club deportivo Padre Hurtado de Chillán, la joven deportista quiere dejar la corona en casa. En el primer intento, Leila Burdiles del atlético Chimbarongo Los Conquistadores llegó a los 30 metros y 76 centímetros. Pero en la segunda serie, Cata Bravo llegó a los 38 metros y 64 centímetros. Ya en la tercera ronda, Michel Ruiz del club atlético Gerardo Manzanares de Osorno llegó a los 32 metros con 14 centímetros. Pero Catalina tenía decidido dejar la medalla de oro en casa en su cuarto intento. Registró 41 metros y 34 centímetros, subiendo a lo más alto del podio. Creo que fue una muy buena participación en nuestra primera competencia del año después de una pretemporada bastante dura. Fueron 41 metros, con el primer lugar estoy súper feliz, estoy súper conforme en realidad, así que bien, o sea, estupendo para mí. Catalina espera participar con los mayores. Esta joven deportista tiene altas metas y tuvo un destacado paso por el Mundial de Menores, además de quedarse con el sudamericano de la especialidad. Fui al Mundial de Menores, en el cual saqué el 17º lugar, 17º, no sé. Fui al Sudá Juvenil, el que lo gané con los 47-66, y fui a los Juegos de la Organía también, que los gané, y los campeonatos nacionales también, todo ello. Superarse a sí mismas la consigna de Catalina, que quiere revalidar su título sudamericano, llegar y alcanzar metas en los Sub-23, además de participar en un nuevo Mundial, son parte de sus objetivos. Estoy 100% motivada, este año quiero ir al sudamericano menor y ganarlo, quiero hacer la marca para el Sub-23, que son 45, y si es que sale la marca para el Mundial Juvenil, que son dos años mayor que yo, feliz. Y obviamente motivada, quiero seguir adelante, yo llegar a los Juegos Olímpicos, siempre lo he dicho, y eso. Su ascendente carrera va complementada con el apoyo incondicional de Jacqueline Aguilera, su madre, y excampeona de la región del Bío Bío y lanzadora de disco. La pequeña Catalina siguió sus pasos y ya superó sus marcas. Ella, bueno, en orgullo nomás, ella batió mi récord que yo tenía en la octava región, entonces, mayor orgullo no puedo sentir de que ella esté siguiendo, entre comillas, los mismos pasos, porque en realidad ella es la versión mejorada. Nada que decir, ella es la 2.0, yo ahí nomás puse un poquito el granito de arena, pero el deporte es un estilo de vida, entonces yo creo que uno a los hijos le inculca el deporte que sea, a veces los hijos van por otros deportes, pero el deporte es un estilo de vida y se lleva en la sangre nomás, eso es lo que uno trata, de que lleven una vida lo más sana posible. El apoyo del colegio Padre Hurtado resulta fundamental. Mira, tenemos todo el apoyo del colegio, que es lo más importante, porque en Chile cuesta mucho hacer deporte y complementar los estudios, el colegio se ha portado excelente con ella, toda la facilidad de la vida, el gobierno regional es que igual le ha brindado harto apoyo, el IND también nos apoya bastante, entonces de a poquito van conociendo los logros de la CATE y se va esto, no solo para ella, sino que para las generaciones que vienen más atrás. Catalina coronó su participación con el oro, el lanzamiento de la bala, también en menores, con una marca de 12 metros y 40 centímetros, segunda fue Isidora Muñoz de Universidad Católica y Valentina Muñoz de Iquique cerró el podio. Simplemente no necesita presentaciones. Karen Gallardo es la mejor lanzadora del disco de nuestra historia. Repasemos un poco de su carrera. Empezó a los 15 años en el atletismo, pero a los 17 llegó al disco y desde ahí su carrera fue ascendente. Dos medallas de oro en los Ode Sur, 2006 en Buenos Aires y los recordados Santiago 2014. Válido el movimiento de Karen Gallardo. Y ya tiene el oro, oro para Chile. Ya comienza a celebrar, comienza a celebrar Karen Gallardo, se ha quedado con la medalla de oro. Karen Gallardo toma la bandera de Chile, comienza a dar la vuelta olímpica. La atleta nacida en Copiapó celebra en casa, pocas veces lo ha podido hacer. Y esta vez con mucha gente en el estadio. Junto además con el primer lugar en el Iberoamericano de Sao Paulo, fue quinta en Guadalajara 2011 y también en Toronto 2015. Pero la cita de los anillos la tiene entre ceja y ceja. En Londres terminó en el lugar 21. Y para Río clasificó al lanzar 61 metros y 10 centímetros en el torneo internacional de Castellón en España durante el mes de agosto del año recién pasado. Rompiendo además su propio récord nacional que tenía desde la temporada 2011. Son los segundos Juegos Olímpicos de Karen Gallardo. Mira, la verdad que quiero mejorar lo que dice en Londres, que fueron 60-09. Pero no voy a hacer pública la marca que tenemos pensada con mi entrenador. O sea, pensando claro ya en dar la sorpresa ya. Sí, justamente, que guardas un secretito. Mira, la verdad que estoy bastante tranquila todavía. Estoy siguiendo el plan de mi entrenador, así al pie de la letra. Estamos muy bien. Va todo como en orden. Así que afortunadamente no me he lesionado gravemente. Y yo pienso que va a ser un buen campeonato los Juegos Olímpicos. Hay varios nombres ya que van apuntando o a final o directamente a una medalla. Hay que ver lo que va a hacer en el campeonato, sí. Pero hay harta gente que está trabajando, está trabajando seriamente. Y también vamos a aumentar, seguro que vamos a aumentar el número clasificado. Que eso también es importante. Karen obtuvo el mejor lanzamiento de la jornada con 58 metros y 61 centímetros. Marca que además le permitió quedarse con el título y también llegar al Iberoamericano de la especialidad. Sí, la verdad que es una buena marca de inicio. Es mi mejor marca de inicio de temporada, así que bastante contenta. Todavía no termino el básico, así que espero que pronto vaya sumando las marcas. Porque a medida que va a ir soltando el básico, también se siente más relajada las piernas. Una temporada 2016 que comenzó con un homenaje de su ciudad. El polideportivo que lleva su nombre en Copiapó. Por votación popular venció a otras cuatro grandes personalidades. Como por ejemplo, el exfutbolista Osvaldo Pata Bendita Castro. Quien brillara en el América de México y la selección. O Misael Scuti, arquero de la Roja, tercera del mundo en el Mundial del 62. Pero le falta mi segundo pello. Estoy reclamando eso. Sí, la verdad que es un honor para mí. La ciudad me reconoció con eso. Se hizo un concurso público, el cual gané. Ganó mi nombre en realidad, porque no era que yo estaba en concurso. Así que agradecí a la ciudad que votó y que la autoridad también se la juzgaron por poner mi nombre. En el lanzamiento de la bala, la lucha fue estrecha. Pablo Orellana, Sebastián Lassen, Joaquín Balivian y Matías López disputaban el oro. Club Atlético Maristas Atlético Santiago, la UCI Universidad de los Lagos, serían firmes en la pelea. La cuarta ronda de lanzamientos fue clave para el desarrollo de la competencia. Lassen de Atlético Santiago llegó a los 15 metros y 99 centímetros, mientras Matías López alcanzó los 17 metros 20. Joaquín Balivian lanzó los 7 kilos con 260 gramos a 16 metros y 39 centímetros. Y en el sexto intento, su marca fue de 16-33. El hombre de la UCI alcanzó el segundo lugar. López se quedó con el triunfo y comienza la temporada. Viene saliendo del periodo de preparación y sabe que resta mucho. Me sentí bastante bien, cómodo, no al 100%, pero sí cumplí la expectativa de la primera competencia del año, que era meter una buena marca para firmar. Es la primera competencia del año, entonces hay muchas cosas todavía que hay que afinar dentro de la técnica, dentro de la potencia del lanzamiento, la velocidad, hay muchas cosas que hay que arreglar todavía. A pesar de eso, igual no estuvo para nada malo. Estuvo bien bueno. Torneos internacionales aparecen en su horizonte. Primero era clasificar al subamericano universitario que va a ser en Mar del Plata, que es la marca ya la acabo de hacer. Y lo ideal sería alcanzar los 18 metros de este año. Eso es como una buena meta, aparte de clasificar al libre americano. Y es que al estudiante de Educación Física también le interesa la formación atlética. Ahora divide su tiempo con los intensos entrenamientos y las clases en la Universidad de Los Lagos. Igual es complicado entrenar dos veces al día, ir a clase, aparte estudiar y otras cosas, aparte la vida personal de uno, por decirlo de alguna manera, es complicado de repente con llevarlo todo. Hay que organizarse bien, levantarse temprano en la mañana, entrenar, ser muy puntual con las cosas que hay que hacer porque te atrasas en algo y te atrasas todo el día. En segundo lugar finalizó el deportista de la Universidad Católica, Joaquín Validian. El actual monarca de los récords chilenos en sub-23, juvenil y menores, vuelve tras un arduo proceso de recuperación. Una lesión lo mantuvo alejado de las competencias por más de dos temporadas. La principal motivación que tengo es volver a lanzar mis marcas. Yo estuve lesionado mucho tiempo, pero ya por suerte estoy partiendo sobre los 16-40, que ya es una buena marca, y a nivel universitario, que es lo que también es importante porque hay sudamericanos universitarios, pero hay que buscar la marca los 17-70, que yo la tengo, pero antes de lesionarme, y siento que estoy capacitado para hacerla, que es la marca para el líder americano, que es lo que espero hacer este año. Sin tanto dolor, pero con el temor de volver a lesionarse, podemos ver a Joaquín, esperando llegar nuevamente al sitial que lo tuvo en lo más alto del lanzamiento de la bala a nivel nacional. Pero ya por fin ya no me duele tanto, es un dolor más controlable y he lanzado buenos lanzamientos entrenando, entonces creo que estoy capacitado para lanzar sobre los 17-50 ya rápido y acercarme a la marca para el líder americano, antes de que sea la fecha, que es en hastes de mayo. Su perseverancia ha resultado fundamental. Joaquín pudo clasificar a Río con sus antiguas marcas, pero la lesión truncó sus planes. Agradece el apoyo y asegura volver. Bueno, sí, cuando chico tuve lo mejor que me podría haber ido, lancé sobre los 20 metros con las dos balas. Yo siempre esperé este año estar dentro de los Juegos Olímpicos, la verdad, siempre lo esperé. Una proyección de cuatro años para lanzar lo mismo que lancé con la bala de 6 kilos, lanzar la bala con la de 7-260. Era algo que se supone que iba a pasar. Entonces eso igual me tiene un poco ajoneado, pero por suerte con perseverancia he podido salir del arte y no me han cortado los apoyos de ningún medio. Entonces eso también me ha motivado a seguir entrenando. Tengo apoyo de medicinas, tengo apoyo también en el ProArt todavía, que me dieron la beca por el campeón sudamericano, después la medalla sudamericana sub-23. Entonces ahora la idea es volver a Seniel para hacer que todo eso valga la pena. Yo creo que como han confiado en mí, yo también confío en mí mismo ahora. Y me estoy acercando cada vez más y yo creo que lo voy a hacer. Yo creo que voy a la cifical Ibero y creo que este año por fin voy a mejorar mi marca. De hecho eso antes no lo hacía tanto. Solamente que ahora como, si pienso tanto de que no te va a doler, no te va a doler, no te va a doler, estáis bien, estáis bien, estáis bien. Trato de meterme eso en la cabeza y eso es lo que pienso, pienso en hacer bien las cosas. Pero es algo que tengo que mejorar porque me demoro mucho en lanzar y eso no es ideal. Sino que tengo muchas cosas en la cabeza todavía. La idea es tratar de ir liberando esas tensiones de a poco para estar más relajado y tomarse esto como lo que es que es pasarlo bien, entrenar acá con mis amigos y también darle ojalá alguna alegría al país más adelante en un iberoamericano, en un sudamericano, quién sabe si es un juego olímpico. El estudiante de la Universidad de Chile y deportista UC quiere volver a recuperar el sitial perdido. Pero en este campeonato nacional de lanzamientos nos encontramos con un viejo conocido del lanzamiento de la bala, Marco Antonio Berni. Recordamos en este año olímpico al récord nacional, quien participó además en Atenas 2004 y Beijing 2008. Difíciles, difíciles. Cada uno tiene sus bemoles, pero también con mucha ansia de que lleguen. Así que yo entiendo que Karen, y le agradezco que haya apoyado este torneo y haya podido venir porque la verdad que para ella fue una pausa venir para acá. Así que súper agradecido eso. Pero es verdad que uno mira para atrás y la verdad que dan ganas de volver. Dan ganas de volver porque es una época linda. Pero a la vez súper corta, entonces ojalá que los atletas que estén ahora aprovechen esa oportunidad. Las oportunidades que se están dando, tanto en la federación, comité olímpico, que haya apoyo detrás. Hoy en día no son tantas las vallas que tienen que pasar como atletas para llegar al alto rendimiento. Por lo tanto yo los invito a que practiquen y se dediquen. El récord nacional recuerda con cariño su participación en Atenas. Yo creo que el 2004. Si bien no terminó como hubiera esperado, fue el más lindo. Porque la verdad que físicamente estaba muy bien. Era una época que estuve técnicamente muy bien. Y por eso yo creo que lo recuerdo. Porque donde más aprendí quizás fue eso. Porque tanto de los éxitos como de los fracasos uno aprende. Por lo tanto a la larga o mirándoles perspectivas, fue el mejor año que pude tener. ¿Y cómo mira el recambio del actual récord manchileno? Mira, está Joaquín Vallevián, Matías López, Sebastián Lassen, que son atletas que vienen. Luego más chicos. Ahí está el Chico Romero, el Vallevián Chico también. También son atletas que vienen y se están formando. Yo creo que también tienen una buena oportunidad de generar una base. A lo mejor no son ellos los esperados para hacer grandes marcas. Pero se está generando una base que yo creo que hace muchos años no se tenía. Y en la rama femenina la participación de Natalia Ducó en Río, junto a Karen Gallardo. Y las más destacadas lanzadoras nacionales abren la ruta a una nueva generación de deportistas. Natalia en este momento es como de otro planeta para los atletas. Pero sí ella nos indica un rumbo de que aparte que es posible. De que en Chile podemos generar deportistas de alto rendimiento. De la misma Karen Gallardo, la Ivana Gallardo, con una muy buena marca hoy día. Todavía falta que lance la bala, que probablemente va a andar muy bien. Entonces hay materia. Martillo además. Martillo los dos chicos, el Gabriel Kerr y el Humberto Mancilla. Yo creo que hace muchos años no teníamos tanto material como para tener, por fin, alto rendimiento en masa. Si hablamos del lanzamiento de la bala femenino, Natalia Ducó ya está en Río. Pero el semillero que busca dar el gran salto es bien potente. Una de ellas es Ivana Gallardo. Respecto a mi participación, yo creo que va a ser un comienzo de año igual está bien. O sea, creo que se puede mucho más, pero uno siempre a la primera competencia llega un poquito más desordenado. Mucho tiempo sin competir, me refiero a octubre más o menos. Entonces bien, la verdad es que va bastante bien. Salió del periodo básico y afronta el inicio de temporada con bastantes cambios. Déjala UC para integrarse al Atlético Santiago bajo la dirección de Tulio Moya. Bueno, bien, vengo de un proceso de cambio entrenador. Ahora estoy intentando con Tulio Moya, entonces la verdad ha sido bastante fuerte, muy técnico por decirlo así. Y nada, bien, o sea, adecuándome a los cambios por decirlo así, pero bien, muy contenta la verdad. La récord nacional sub-23 y juvenil del lanzamiento de disco se lució también en el peso. En los nacionales obtuvo el primer lugar tras alcanzar en su tercer intento los 16 metros y 11 centímetros. Me interesa mejorar mi nivel competitivo tanto en la bala como en el disco y mejorar mis marcas y mi nivel. Por eso yo creo que es lo más importante más allá de tener un récord o no. Yo creo que hacer la marca para libero americano, el atletismo que en mayo, una marca que yo ya tengo en bala y que ojalá la repitiera. El imágenes de la marca, como te digo, seguir mejorando mis marcas tanto en bala como en disco y tener una buena participación en los eventos internacionales que me toquen este año o los próximos y tratar de clasificar, obviamente. Sumando además los 51 metros y 52 centímetros del disco, obteniendo el segundo lugar tras Karen Gallardo, a quien considera su hermana en el atletismo. No, súper bien la verdad, o sea es que no somos hermanas, pero nos llevamos realmente súper bien, o sea es como mi hermana el atletismo por decirlo así. Yo a la Karen la verdad le tengo mucho cariño y aparte de ser una gran atleta, porque es tremenda atleta, se van a hacer dos Juegos Olímpicos y tres Mundiales si no me equivoco. Entonces, claro, de todas maneras un referente, pero obvio que yo le tengo a la Karen mucho cariño, ella se ha portado siempre muy bien conmigo desde que era muy chica, desde que la conozco, desde que tengo 14 años y ya tengo 22, así que la conozco hace bastante tiempo. Y nada, obviamente le deseo el mejor de los éxitos a la Karen y que siempre siga lanzando más lejos. Para mí es un referente, siempre lo he dicho y es una persona a la que yo admiro mucho y que es una suerte tenerla en Chile y sobre todo ahora como compañero de entrenamiento. Ambos son de la novena región. Son amigos, ambos lanzan el martillo y actualmente son el número uno y dos a nivel Panamericano Juvenil. Se trata de Humberto Mancilla y Gabriel Kerr. Ambos llegaron a lo más alto del podio en la cita Panamericana que se realizó en Edmonton, Canadá. Se siente bien ya que dentro de los lanzadores de Chile fue el primero en pasar los 80 metros ya que es un gran logro. Y sirve para incentivar a los demás niños que vienen más abajo para que ven que se puede y que todos pueden llegar a hacer lo mismo que yo. Los atletas del Deportivo Fénix de Temuco mantuvieron la hegemonía en el campeonato nacional de martillo. Mancilla alcanzó los 69 metros y 18 centímetros. Kerr obtuvo el segundo lugar. Como son las primeras competencias, hay que afinar todo de a poco. Después tengo un gran pie en el Mar del Plata y espero ahí andar mejor. Ya tratando de acercarme más a los 70 o pasándolo. Después entrenamos cerca de 8 horas, de las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, después de las 4 hasta las 8 y media. Eso más o menos son horas que un entrenamiento. Amigos, desde chicos, Gabriel y Humberto tienen como meta el gran objetivo de los Olímpicos en Tokio 2020. Sí, somos mejores amigos y compañeros de entrenamiento. Estamos casi siempre juntos, todo el día. ¿Qué tal la relación entre ustedes? ¿Cómo ha sido además esto de ser compañeros, amigos, entrenar juntos? Bien, bien. Siempre hay la rivalidad, está dentro de la competencia, pero después fuera amigos normales. Con Humberto nos conocemos antes de hacer atletismo. Entramos juntos. Y de siempre amigos, siempre. En competencia está la rivalidad, pero fuera amigos siempre. Hay rivalidad, pero la amistad prevalece. Sí, sí, no hay problema. Hay que compiten quién es mejor, quién no. Sí, Humberto me ha sacado ventaja, pero de a poco la voy acortando, así que se asusten más. En el lanzamiento de la jabalina también hubo destacados atletas que se lucieron a pesar del calor reinante a esa hora en Quilamapu. Francisco Muse pudo sobreponerse a todos los factores y cuando el reloj marcaba a las 3 y media de la tarde, sorprendió a todos con un lanzamiento de 67 metros y 98 centímetros, quedándose con el primer lugar del campeonato nacional. Bueno, muy feliz con el resultado, la competencia. Es el primer campeonato del año, entonces ojalá poder seguir mejorando ahora. Y contento, más que nada, muy buena la marca y buen nivel de la competencia. Vengo llegando a las vacaciones, pero esta última semana estuve entrenando especial para este campeonato, para venir preparado. El estudiante de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con el apoyo para seguir con su carrera deportiva. Ya obtuvo oro en los universitarios y va por más, incluso con proyección internacional. No, al final es poder ganar más experiencias, campeonatos más grandes, salir de Chile, poder aprovechar todas las oportunidades que hay del deporte y poder viajar. Y no quedarme encerrado compitiendo en el mismo lugar todo el tiempo. Ya venir a Chillán para mí es algo distinto a lo que hago normalmente. La universidad me ha dado mucho privilegio para poder competir, puedo elegir horario, no puedo mover pruebas, pero las puedo justificar, entonces me voy a harto, me da hartas facilidades. Al igual que Ivana Gallardo Francisco, está bajo la dirección de Tulio Moya, proceso de cambios que le han traído buenos resultados. Y el proceso ha sido súper técnico más que nada, no nos enfocamos tanto en las pesas ni en temas de fuerza, pero harta técnica y harta potencia, venir preparado para el campeonato que se venga y no partir mal necesariamente. Y en Damas, Universidad Católica arrasó con el podio, María José Figueroa en tercer lugar, Francisca Simbrón en segundo y en lo más alto, Valentina Salazar, que registró un lanzamiento de 44 metros y 19 centímetros. Sí, la verdad que feliz de competir en Chillán, yo soy de acá, así que feliz de que la pista ya ha salido por fin, una pista exquisita, así que feliz de que se pueden estar haciendo campeonatos en regiones, salir a competir afuera y no estar en Santiago siempre igual es más agradable, como que le da más emoción al asunto. Bueno, Chillán es una ciudad demasiado calurosa, así que eso de repente igual juega en contra, o sea, se da demasiado calor la hora que nos tocó, igual éramos hartas, entonces igual te va afectando un poco. Contenta además porque pudo coronarse en casa. Sí, recién estamos soltando un poco esta semana, fue la primera semana como baja, baja, baja en verdad, entonces uno de repente está como medio apretado todavía, entonces cuesta, cuesta salir, la jabalina sobre todo, una prueba que necesita mucha técnica, estar muy suelto, entonces cuesta mucho de repente salir de esa como que uno está tan apretado, entonces la técnica ahí te juega en contra un poquitito. Saliendo del periodo básico, Valentina también debe hacer frente a los estudios de terapia ocupacional en la Universidad Andrés Bello, junto con los entrenamientos en la UC. Ahora va por más desafíos, comenzando por el Orlando Guaita, además del Iberoamericano y el Sudamericano Sub-23, donde espera destacar. Ahí está el campeonato Iberoamericano, que es adulto, me piden, tengo 52 de mejor marca, me piden 54, así que es una meta que tengo, la verdad que muy tranquila con eso, si me sale feliz, si no, no es mi campeonato fundamental, el Sudamericano Sub-23, que ese sí quiero andar super, que es en septiembre, así que todavía falta un poquito. Y eso, ahora en abril empiezan los Grand Prix, ya empiezan a tomar el ritmo en los campeonatos, que ya casi todos los fines de semana hay, así que en verdad tranquila, ver paso a paso cómo vamos cada campeonato. Para nosotros, como instituto, es un agrado poder compartir con ellos, acogerlos, recibirlos, que se desarrolle un buen campeonato, un buen estándar, y ese es el objetivo del Ministerio, que el atletismo se vaya desarrollando, es una responsabilidad que nos han pedido también. La provincia de Ñuble, el Colegio Padre Gustavo, ha sido un líder en todo lo que es el atletismo históricamente, y por eso nos da la tranquilidad de trabajar con ellos y tener una alianza estratégica con ellos, como Instituto Nacional de Deportes, y poder apoyarnos en conjunto y realizar este tipo de actividades tan importantes como un campeonato nacional. Con el apoyo de nuestras autoridades, hemos podido ir organizando y sacando adelante los deportes en que nosotros participamos. Este es el esfuerzo de toda la comunidad educativa, digamos, y las autoridades que permiten que nosotros podamos ser organizadores de un evento de este tipo. Hemos postulado a eventos, hemos organizado muchos eventos durante mucho tiempo, y ahora tenemos la suerte de que la Federación Atlética de Chile confió en nosotros, en la organización de esto, y la verdad que estamos muy contentos por la asistencia de los deportistas de alto nivel, los mejores lanzadores de Chile presentes en Chillán. La parte deportiva, bueno, estamos iniciando un año, estamos iniciando un año, 5 de marzo, tenemos atletas como la Karen, que está en una curva hacia los Juegos Olímpicos, tenemos atletas que quieren buscar marca para los Juegos de Campeonatos Iberoamericanos, pero todavía estamos empezando, los lanzadores hacemos periodos de preparación muy largos, con mucha carga de fuerza, mucho entrenamiento de pesa, y algunos todavía están recuperándose, digamos, de ese gran periodo de carga y les costó un poquito más soltarse. Pero viendo que Karen pudo lograr 58 metros, Humberto pudo lograr 69 metros, y todavía quedan marcas por ver, estamos a puertas, digamos, de un buen año nuevamente para el área de lanzamiento, donde podamos sacar medallas, como siempre tenemos acostumbrado a nuestro país. Los mejores lanzadores de Chile que se reunieron en el Estadio Quilamapu de Chillán, los mejores del país, despiden esta competencia. ¡Gracias!